Sí, efectivamente la Procuraduría Municipal ha recepcionado las disposiciones fiscales donde formalizan investigación preparatoria contra el exalcalde Alcides Chamorro Balvin y otros funcionarios por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible sobre el tema de la construcción y las adendas y las conciliaciones de la Plaza Constitución. El Ministerio Público formalizó denuncia preparatoria contra el exalcalde de Alcides Chamorro Balvin y otros funcionarios de su gestión por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible sobre el caso de la construcción y las adendas y conciliaciones de la Plaza Constitución, asimismo de la cúpula de la Catedral de Guancayo. La formalización significa que ya el fiscal, habiendo recopilado toda la información y viendo presuntos hechos delictivos y viendo un análisis jurídico sustentado técnicamente y con objetividad ha formalizado ante el juzgado a fin de que el juzgado autorice y haga de conocimiento a fin de que se realicen varias diligencias respectivas. El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Guancayo, Robert Guerra, precisó que el fiscal formalizó la investigación preparatoria ante el juzgado, donde se realizarían diferentes procesos para esta investigación. Se está solicitando la manifestación de los inculpados, de los agraviados, aparte de eso se van a realizar también las inspecciones, no solamente eso, sino también se va a realizar el cotejo de las documentaciones y todos los medios probatorios y indudablemente producto de ello, en la etapa correspondiente el fiscal va a pronunciarse sobre la acusación correspondiente. Hasta ocho meses se realizarían estas investigaciones debido a la complejidad del caso. Cabe señalar que dentro de esta investigación se encuentran ocho funcionarios de la exgestión. Están alrededor de ocho funcionarios. A margen del exalcalde está el señor Alejandro Romero Todar, el señor Jorge Cusinga Luján, Leslie Poma Jorge, Hugo Edgar Santos Mucha, Guillermo Castro Núñez, Betty Quintana Villa, César Augusto Pacheco y otros funcionarios que están imbuidos y lógicamente también está Gervis César Barrios Jauregui, en este caso él es el empresario que de alguna manera ha firmado el contrato.